Buenas señoras y señores, continúa la polémica acerca del destino del cuerpo de Abimael Guzmán y yo creo que a estas alturas ya ha quedado superada la discusión si es que murió o no murió para mí queda en claro desde la primera comunicación que se puso de conocimiento público Abimael Guzmán está muerto, eso queda totalmente en claro aquí la discusión es otra, ahora ¿qué es hacer con ese cuerpo? ¿qué es lo que debería proceder? a respecto, una vez más queda en evidencia que hay bastantes falencias jurídicas en nuestro ordenamiento y aquí vamos a ver una, por ejemplo, la fiscal de la nación Zoraida Ábalos Rivera ha propuesto el siguiente proyecto de ley ¿qué faculta al juez o fiscal disponer del destino final de cadáveres en casos de posible afectación a la seguridad y orden público? por cierto, también tiene falta la autografía, acá pone del de, pero bueno, en fin a respecto, ya hay una ley, es solo que alguna persona le preguntara oye, ¿no hay una ley que habla de esto? sí, claro, hay una ley que habla de estos temas es la ley 26.842, la ley general de salud y el artículo concreto es el artículo 114 que voy a proceder a dar lectura escuchemos los cadáveres de personas no identificadas o que habiendo sido identificados no hubieran sido reclamados dentro del plazo de 36 horas luego de su ingreso a la morgue podrán ser dedicados a fines de investigación o estudio para los mismos fines podrán utilizarse cadáveres o restos humanos por voluntad manifiesta de la persona antes de fallecer o con consentimiento de sus familiares entonces alguien me preguntara ya, y la fiscal Zoraida Avalos ¿qué está proponiendo en este proyecto de ley? ¿qué quiere variar ahí? ya, en buenas cuentas se mantiene lo mismo de la parte de ley pero agrega esta partecita enérita que le voy a dar lectura escuchen con atención el juez o el fiscal según sea el caso en decisión especialmente fundamentada podrá disponer del destino final de los cadáveres cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público ya después viene lo que es la fórmula legal el efecto de la vigencia, etc. tendríamos algunas preguntas ¿cómo se afecta al orden público? ¿qué es afectar al orden público? segundo, ¿qué es una decisión especialmente fundamentada? o sea, toda decisión debe ser motivada claro, al menos todas las de este tipo, ¿no? pero ¿qué es una decisión especialmente fundamentada? me parece interesante, ¿no? después todo lo que abarca traslado, funerales, inhumación ok, entiendo entiendo pero bueno, me parece muy amplio el concepto la cuestión es esta muchas personas tienen aquí una opinión que se deja llevar por el sentimiento y moralmente hay un, yo creo que consenso en que Abimael Guzmán no se merece nada no merece funeral entre comillas cristiana sepultura, etc. no se lo merece fue una persona terrible le hizo un tremendo daño al país yo estoy de acuerdo con ello pero el Estado no puede desconocer las leyes no puede hacerlo y eso es algo que probablemente no sea muy popular ¡ah! pongo no me gusta ¡qué feo video! dislike y lo reporto que no tiene un poder de reportar yo le estoy diciendo lo que indica la norma y vamos a ponernos en un supuesto existe algo llamado el principio de legalidad ojo, escuchen un ratito esto antes de que pongan que no le guste este video ¿qué es lo que indica este principio de legalidad? digamos que este proyecto de ley está siendo propuesto 15 de septiembre digamos que por esas cuestiones pasa de una manera exprés y ya queda publicado ya entra en vigencia totalmente el 21 de septiembre entonces aplicaría estos efectos de la parte negrita 21 de septiembre en adelante no hoy día 15 de septiembre 14, 11 de septiembre que murió no, no aplicaría los efectos ahí aplica desde su publicación al día siguiente en adelante así es yo sé que es probable que no guste yo les estoy comentando como es que funciona esta situación ahora que si sobre legal les explique que funciona así y no le gusta ah bueno ya ese es otro tema ese es otro tema pero yo me pongo a pensar algo ¿por qué esperar hasta que ocurra ello para recién tratar de accionar? y ellos saben que el principio de legalidad funciona así los que están trabajando en la administración pública comprenden esto se lo garantizo otra cosa es que probablemente piensan ah no creo que pase ah ya se verá entonces cuando ocurren situaciones como esta ah ya ahí recién están queriendo hacer a la volada todo y hacer proyectos de ley modificar la norma y también está este principio de legalidad no, no señor esto recién va a aplicar de aquí en adelante no hacia atrás ajá ajá ¿se dan cuenta? ahora la única familiar que tenga conocimiento de la misma del Bumbán es si no llegase a cumplir tampoco dentro de lo que esté en la ley el cuerpo también podrá ser dispuesto ¿no? eso es verdad y ahí sí bueno ya si el cuerpo llega a ser dispuesto ya que hagan lo que bueno que si lo mandan al mar al espacio ya yo no sé yo ni me meto con eso pero ese señor Abimael Guzmán le hizo un daño terrible al país ese señor realmente no yo estoy de acuerdo que no merece nada pero nosotros tenemos que respetar las normas tenemos que respetar las leyes ¿se dan cuenta? esa es la cuestión eso es lo que quería hablarles un poquito y bueno a ver qué es lo que sucede con este proyecto de ley a ver si es que Abimael Guzmán no sé acaba en el mar en el espacio qué sé yo pero bueno que se aplique la norma que se aplique la norma y que se aplique bien y no tengamos que estar esperando a cada rato recién cuando ocurra algo ah verdad esto se debe haber modificado ahorita hay un montón de cuestiones que se deberían que estar replanteando en el sector laboral penal civil tributario mercantil etcétera etcétera hay harto trabajo por hacer no estemos esperando que se nos ocurra para accionar pero bueno eso se sabe hace bastantes años un saludito y hablamos gente chau chau chau